Muy buenos días y agradecida a ustedes, acá al profesor Luis Quintero, y a Dios, ¿verdad? Y a ustedes por recibirme, demasiado cariño ya recibí de parte de toda la gente de aquí para allá, ¿verdad? Estoy muy contenta, estoy muy agradecida. ¿Uno hizo la presentación de un libro? Sí, así mismo es. El libro se llama Don Sinforoso, El espantapájaro, y está hecho con mucho amor para los chicos de los colegios, teniendo así mensaje para cada chico, para cada gente. Mucho amor, vivir como niños, de repente los adultos se olvidan que lleva niño adentro, y Don Sinforoso dice que hay que sacar un poco a ese niño oprimido que uno lleva adentro, ¿verdad? Dejar todo, caminar descalzo en la arena, jugar con el perro, subir por los árboles, arrancar fruta, bailar, correr, gritar, y dar mucho amor a toda la gente, porque sin el amor no se puede. Nuestro mundo está tan mal, entonces hay que dar amor. Entre todos tenemos que querernos, no importa quién sea, amar y amar. Viviana, sabemos que tiene una larga trayectoria, pero este es el último trabajo dedicado a niños, o siempre trabajando para los niños. Siempre trabajando en los niños, y también tengo mi parte de la plástica, donde tengo mucho reconocimiento, y este libro de Don Sinforoso es el segundo libro, ahora voy por otro libro muy importante, y mi idea siempre es dar mensaje por medio de mis libros a los niños, a la gente, y no sé si decir, enseñarle, porque cada, todas las personas, cada uno sabemos que tenemos nuestra parte de amor, y también nuestra parte malo, ¿verdad? Y yo quiero que esa parte de amor salga más afuera, más allá de lo que somos, ¿verdad? Para transmitir amor, mucho amor, y eso es lo que yo hago en todo, en mis plásticas, en mis pinturas, y en los libros. ¿Este es la primera vez por Güemes? Sí, la primera vez, pero el año pasado estuve por Buenos Aires, también presentando en los colegios. Ahora, ¿este libro está a la venta, o simplemente fue una presentación? Creo que muy poco traje, pero si alguien quiere comprar, no hay ningún problema, mi hija es la encargada, y en los colegios estamos regalando, acá también voy a dejar uno para la biblioteca, ¿verdad? Porque esa es la idea mía, que se vayan por todos lados los libros, ¿verdad? Para así aprender también, amar uno al otro, junto, no importa las oportunidades que uno tenga, rico, pobre, todos somos iguales, porque el corazón es uno, y el corazón es donde se deposita el amor, ¿verdad? Entonces, esa es la idea mía.